Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Sí, la verdad es que esta, Centroamérica y el Caribe, más que todo el Caribe, son fuertes nadadores, pero igual yo me he preparado fuerte y espero darlo mejor y espero tener mejor resultado en las dos pruebas que me quedan, que son el 200 libre y el 400 libre. ¿Qué te siente representar al país? Pues se siente increíble tener este apoyo de todo el público, tener la tribuna llena del polideportivo, la verdad es que nunca la había visto y el apoyo increíble, se siente una energía muy bonita y te motiva a dar más de ti. Pues me parece muy bien y para el corto tiempo que tuvieron para realizar estos juegos y organizar todo, pues estoy feliz con el trabajo, la verdad es que la piscina está súper linda y toda la organización es súper bien. David Bonilla, pues la verdad es que a nivel de lo que son los juegos, bastante seguridad, esto lo venimos viviendo ya desde ya bastante tiempo y la logística pues se ve que bastante organizado. Organizado para los eventos, pues yo creo que ha sido quizás como dicen, un récord porque a pesar del tiempo bien corto pues la logística ha estado bastante acertada. Morena, bueno hasta lo que hemos visto ahora ha estado muy bonito, me ha gustado mucho la seguridad, en las entradas no hemos tenido ningún inconveniente, las instalaciones pues en las que hemos estado han estado muy ordenadas, muy bonitas. La verdad es que hace poco nos enteramos nosotros de eso, de que el tiempo que tuvieron fue muy corto, pero sí yo he visto que para el tiempo está todo perfecto. Sí, la verdad que sí, tener toda esa logística, porque veo que a los atletas en sí, sí se les está dando lo que ellos merecen en real, como atletas, porque cuando llegan a la casa de uno pues uno espera darles lo mejor y creo que hasta ahora pues ellos están siendo bien atendidos. Mauricio Márquez, pues la seguridad la veo bien, veo mucha gente con confianza de trasladarse a los lugares y pues los escenarios creo que hemos dado un salto de calidad, yo soy padre de uno de los atletas y pues yo he visto esta piscina y ahora al verla así como está ahora pues me alegra mucho. La verdad que es una piscina de primer nivel, verdad y pues contento de estar viendo estos juegos, verdad, así que todo, me parece que todo está bien. Sonia de Valle. Ah, excelente, la verdad que he escuchado comentarios y lo he vivido también, que un ambiente es súper seguro, hay un despliegue de seguridad en todas partes y creo que las delegaciones también lo han experimentado. Pues no los he podido conocer todos, pero el polideportivo ha quedado muy bonito en Merliot, ha quedado muy bonito, creo que sí se ve el trabajo y pues nosotros estamos fascinados con esta piscina. Rubén Flamenco. Rubén Flamenco. Estoy en la Federación Salvadoreña de Triatlón también, así que voy a estar allá en la Costa del Sol, va a ser el 5 y 7 de julio, quiero ir a ver el básquetbol también porque soy patrocinador del Águila Básquetbol, así que vamos a estar apoyando también el básquet y la natación, que esa es mi pasión. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Prensa 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 de la República.